hola amigos cómo están qué placer tenerlos una vez más aquí en mi canal de youtube el café de veto si usted no se ha suscrito es porque no quiere porque no hay pérdida aquí tiene la dirección el café de veto todos los deportes deportes y más deportes no discriminamos esa es la realidad es usted uno de esos que no pudo dormir este domingo que le fue difícil conseguir el sueño que tuvo pesadillas que se levantó varias veces si fue uno de los que pudo dormir en la madrugada yo lo entiendo porque a mí me pasó exactamente lo mismo me pasó lo mismo porque lo que se vivió en los partidos de conferencia en el fútbol americano fue apoteósico dos juegos que se van a tiempo extra dos partidos y escucha bien desde el 2012 no ocurría eso los dos equipos que avanzaron al súper polo fueron los dos que estuvieron en condición de visitante este domingo increíble y por primera vez en la historia los dos juegos se van a tiempo extra increíble es cierto ambos desafíos con errores arbitrales con polémica la gente hoy está hablando alguno de ellos los que no dominan tanto el deporte están hablando más de las decisiones polémicas que de los mismos juegos y a primera hora y que darle crédito al conjunto de los rams de los ángeles viniendo de atrás contra de bruce y compañía para llevarse la victoria de una manera tremenda de una manera increíble insisto estamos conscientes de los errores arbitrales pero eso pudiera ser otro análisis y a segunda hora una película cuyo guión ya la hemos visto en diferentes ocasiones en diferentes temporadas el protagonista principal tom brady lo de tom brady es de otra dimensión ya de otra galaxia señores cuando este muchacho muchacho ya que sobrepasa los 41 años casi que 41 años y más de 100 días este señor tiene tiempo en el reloj no importa cómo esté el marcador tienen vida los pétreos de new england como fue el caso ayer cuando las papas queman cuando se separan a los niños los adultos este tom brady es algo que no hay palabras para describirlo ya todos lo hemos visto el mejor mariscar en la historia del fútbol americano que estará entonces buscando su sexto super bowl eso se dice fácil pero no lo es estarían los pétreos de ganar empatando a los stillers de pittsburgh como los equipos con más super bowl insisto con seis por tercer año consecutivo los pétreos de new england van a la fiesta máxima del deporte de este país y por cuarta temporada en los últimos cinco años se convertirá tom brady rompiendo su propio récord en el mariscal de más edad en disputar un super bowl qué difícil qué difícil es apostarle en contra del muchacho brady en una en un partido como el del super bowl no porque es que tantas veces lo hemos visto viniendo de atrás con actuaciones como ésta y ganaron ya nada nos sorprende lo de él y belichek queda para la historia la mejor dupla de core back con entrenador van de la mano pónganlo en el orden que quieran hablen de brady después de pelichek o de pelichek y después de brady pero tienen que ir juntos no puede separar a uno del otro señores muchísimas gracias recuerden aquí pueden suscribirse a usted que le gusta el deporte el café de beto haremos un vídeo más adelante ya dando nuestro pronóstico sobre quién gana el super bowl pero les digo que desde ahora qué complicado es apostarle en contra del que considero el mejor marescal en la historia este deporte en brady y el mejor entrenador en la historia del fútbol americano en belichek gracias muchísimas gracias pase la voz usted puede dejar aquí su opinión si ya quiere meterse en quién va a ser el campeón de super bowl qué le pareció los partidos por la conferencia justa la llegada de los petreos al super bowl y de los rams de los ángeles o inmerecida pensó usted en algún momento que los precios iban a llegar este año porque yo recuerdo que muchos decían se le acabó ya la magia brady ya el tiempo no pasa en vano este año los petreos serán otra cosa no irán a los playoff yo escuchaba que no eran a los playoff la historia fue diferente gracias por estar en el café de beto y recuerden que para hablar de deportes usted tiene que ver deportes no queda otra y nos vemos en cualquier otro momento hay lo que se viene qué clase de super bowl no